Nuevo varapalo a la gestión de la autoridad portuaria. El juzgado de lo social número 1 de Melilla ha estimado la demanda presentada por un policía portuario contra la entidad que preside Arturo Esteban por un despido improcedente. Es más, en la sentencia del pasado 14 de agosto, condena a la autoridad portuaria a pagar los salarios de tramitación desde que se produjo el despido, el 15 de octubre de 2012, hasta su readmisión. Casi un año de sueldos, con sus correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social, que podría elevar la cuantía entre 25 y 30.000 euros. Una readmisión que, al tratarse de un funcionario público, es obligada para la Administración. Según fuentes cercanas al caso, la autoridad portuaria había despedido a este trabajador por, entre otras cuestiones, realizar una serie de favores a cambio de dinero, esto es, cohecho. Una acusación que había basado en el testimonio de tres transportistas y agentes de aduana que ratificaban la existencia de dichas prácticas. Sin embargo, cuando el policía portuario lleva el asunto a los tribunales, y estos son llamados a declarar como testigos, su testimonio cambia, y alegan haber sido coaccionados por el entonces director del puerto, José Luis Almazán. De este modo, el juez que instruye el caso no solo no da por probados los hechos, inicie un procedimiento por un presunto delito de falso testimonio contra Almazán, José Manuel Muñoz, el instructor del expediente administrativo, y los tres testigos. En la sentencia también se recoge que el policía portuario, Francisco Manuel Becerra, tenía un expediente inmaculado, al no haber sido sancionado anteriormente en sus 29 años de servicio en la autoridad portuaria. Las partes tienen seis días desde la notificación de la sentencia para interponer recurso. Hasta el momento, la defensa de Becerra ha solicitado al juez un recurso de aclaración sobre diversas cuestiones del fallo judicial.